¿Qué es la clave para definirnos como seres humanos? Me explico, si yo soy ciudadano norteamericano tengo garantías en todo el planeta, pero si soy ciudadano somalí no tengo garantías en ninguna parte. Y lo mismo pasa, si soy colombiano puede que mis derechos internacionalmente hablando estén un tanto limitados, pero si soy suizo se me abren más puertas. Entonces el concepto de país es importante, es bello, culturalmente nos enriquece, pero ahí no está nuestra libertad. Nuestra libertad está en nuestra condición humana y en la capacidad que tengamos como seres humanos colombianos de entendernos como humanos con el venezolano, con el norteamericano y como el francés en el respeto y en la autoestima que nos da la educación. No trabajemos el tema de la colombianidad como una etiqueta que nos separa y nos hace diferentes. Trabajemos la etiqueta de la colombianidad como el orgullo de una bella cultura con unas formas artísticas, científicas, educativas, paisajísticas, especiales que están en nuestra identidad, que nos llenan de orgullo, que queremos, pero que no apabullan nuestra condición de seres humanos capaces de entendernos con todo ser humano. Ahora, sí me parece muy importante que tengamos un intento de definición, no la definición, sino una definición de ser humano. Somos seres humanos porque si nos agreden, nos duelen. Y si son crueles con nosotros, nos duelen, no importa si estamos aquí, en Nueva York, en Mogadillo o en el polo sur o en el polo norte. Y a todo el que la crueldad le duele, ese es un ser humano.